Vamos al panorama de lo que han sido las elecciones del día de ayer con el testimonio del electo diputado provincial Martín Barrio Nuevo, quien entre otras cosas dijo que es necesaria la autocrítica y obviamente la van a hacer. Un resultado que si vos me decías hace un mes y medio si es que era lo que buscábamos y seguramente hubiera sido algo que nosotros hubiéramos comprado con mucho gusto. Nos parecía en aquel momento cuando la alianza gobernante hablaba de sacar el 70% de los votos, que iban a sacar 10 legisladores, etc. Y que el Frente para la Victoria se consolidó en su núcleo más ideológicamente compacto. Y bueno, era una patria grande que nos jugamos, que la luchamos, que le pusimos mucho esfuerzo. Y que me parece que hay que leerlo así, que seguramente el marco de alianza es algo muy importante de cara sobre todo al 2017. Y que para lo que queda el 2015 son elecciones absolutamente distintas, donde ya las alianzas son absolutamente distintas. Donde ya las alianzas nos permiten pararnos de otro lado, donde la mayoría de los integrantes de los espacios intermedios ya forman parte del Frente para la Victoria. Así como también muchos de los integrantes de ECO forman parte del Frente para la Victoria de cara a agosto y a julio. Así que esa es la lectura inicial. En provincia esperaban ese porcentual, en Capital lo sorprendió. Digo, tomando recién frases de Félix Pacayú. En provincia manejábamos eso, pero en Capital lo sorprendió. La verdad es que en el interior anduvimos bien en muchos lugares, que son datos positivos, muy positivos. Porque si no, uno ve el esfuerzo que han hecho en Goya, el esfuerzo que han hecho en San Isidro, que ha hecho Nancy en Bellavista, que ha hecho Dani altera en Salada. Y que nos encuentren con algunas caras largas acá, la verdad que no lo van a saber entender, porque han obtenido triunfos muy importantes. Y después vamos a encontrar algunas cuestiones y temas para ver, para tratar internamente, para discutir, para conversar. Somos muchos los que podemos aportar en muchas cosas. Y seguramente después de esas conversaciones serán trazando líneas de trabajo para recomponer algunas situaciones en algunas localidades. ¿Eso es la estructura gubernamental en Capital o hubo fallas estratégicas del PJ? A ver, la estructura gubernamental fue muy fuerte en toda la provincia. Se jugaban mucho en esta elección. Nosotros, ante esa jugada de gobierno en la provincia, preferimos consolidarnos en nuestro espacio, como te decía recién, en los que está más compactos desde el punto de vista ideológico. Y bueno, me parece que concluir entonces una elección con 8 legisladores, 6 y 1, y 3 y 2, en donde vamos a estar entonces con 7 senadores de ECO, 7 del Frente para la Victoria, más Nora Nazar en el Senado, y donde vamos a estar seguramente con 12 o 13 legisladores, 11, 12 legisladores del Frente para la Victoria. Van a estar 4 legisladores del espacio del PANU, y van a estar otros 12 o 13 legisladores de ECO, y bueno, vamos a estar construyendo.